hola 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 amigos de youtube cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal yo soy playcraft y yo soy Alex y hoy estamos aquí en roblox en un nuevo juego llamado hide and seek experiment es un juego de esconderse ahora mismo yo soy el que se esconde varios juegos de los que nos escondemos y hay un buscador este buscador el objetivo de él es atrapar a todos los que se esconden en un tiempo límite y como ventaja este buscador tiene algunas cositas para pararnos como pegamento cosas así o puede expectar con alguna persona y puede ir corre más rápido que nosotros así de que si no se encuentra estamos muertos y bueno en este vídeo no estoy solo estoy con yalex y él está como invitado en mi canal y mire allá está el que tiene que buscarnos y y creo que si sube esa escalera estoy muerto porque no mataron a ya leen bien ya les fue contado aquí sale en la pantalla jajaja ay está subiendo la escalera bueno amigos ya saben si les gusta este vídeo suscríbanse y denle el botón de like y dicho esto comenzamos muy bien amigos ya volvimos acá al juego espero que no me cuenten más porque ya lo mataron ya lo y no sé si el otro valle a el buscador vaya a llegar aquí si llega aquí yo estoy muerto no me quiero volver es que me caí lo que hay enfrente del buscador uno tiene que tener mucho cuidado si el buscado hoy si se desconectó el buscador se desconectó pero uno tiene que tener muchísimo cuidado porque el buscador es más rápido que los que se esconden así de que si no se encuentran nos va a alcanzar de una manera guata nos va a alcanzar bueno nos tocó el ático un mapa que todavía no hemos jugado estuvimos probando el juego antes de iniciar a grabar y es divertido por eso empezamos a grabar y mira aquí está el buscador hola estás encerrado por ahí míreme hola ya lex vamos donde nos escondemos yo ese mapa no me no me conozco nada este juego es cierto de que este juego yo ya lo había jugado tiempo atrás como hace dos años atrás pero ya no me acuerdo de nada de este juego y si no sé dónde hay escondidas que hacemos yo voy a buscar el primer lugar que sería bueno para esconder yo no sé dónde subirme solamente estoy corriendo como loco por ahí aquí la cosa es encontrar el mejor lugar de todos para esconderse o habilidades de parkour jaja inician a buscar y ya estoy muy escondido encontró un buen escondite bueno ni tan escondido estoy el aire libre espero que no me vea bueno ya estoy cambiando aquí en este lugar no quiero que le pasen lo mismo esa patateta y lo vi yo lo vi yo lo vi vengase a mí escondite es que como les explico donde estoy eso no está empezando la no 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 lo vi por ahí no no lo ya me tiene la mira como como sumó hola legras me encontró que estoy ahí metido espero que no me encuentre muy seguramente nos va a encontrar porque me dio a mí donde estaba así de que yo le aconsejaría buscarse otro lugar corramos pero pero en donde no encuentro escondites no me conozco este mapa para saber escondites yo simplemente seguiré corriendo por todo el mapa como loco aquí ya quedan solamente ocho vivos ay 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 no lo vi lo vi está por ahí está por ahí está por ahí yo quiero morir soy muy común para morir mírelo allá mírelo allá mírelo allá está persiguiendo a otra al parecer la otra vez no me había visto a mí pero es que tengo miedo supone de que hay escondites secretos muy buenos pero es que yo no los conozco escribiendo le estoy viendo le es que así se llama está viendo a él está persiguiendo a otro niño espero que no se acabe a Lala pues yo me voy a quedar aquí alrededor de esta caja no conozco más escondites para meterme pero solamente sigo no sé si esa era pero estoy muy nervioso ahora mismo no me llegó por detrás encontró una yale yo estaba subiendo por una rampa actual fue ahí y después lleva por detrás a matar lo veo lo veo encontraron una yale yo estaba todo feliz subiendo pero no va a perder va a perder 7 segundos oh ya podemos salir ay po ah no no me encontró uy ya podemos salir he ganado el pobre yalex perdió esta partida delfina gamer me mató tocó el patio trasero y a la vez si nos encontramos nuevos escondites acá porque yo no yo no entiendo yo no encuentro ninguna escondite bueno para esconderme probablemente yo suba este juego en mi canal y casi todas las que estaba en medio de nosotros por la que le toca buscar y recuerden que mi canal está en la descripción de este vídeo en donde nos vamos subamos a esta cosa no aquí arriba hay una cosa para uno irse pero es muy peligroso de aquí uy yo estoy encima de la casita en la que aparecimos y aparecí en otro lugar del mapa aparecí en una estufa si yo también estaba en esa estufa ah es que estos son teletransportadores creo no sé en donde meterme estoy en estoy en un en un florero pero bueno en una cosa donde hay una marca ay ya ya no estoy viendo a yalex ahí se fue a la casa tenga cuidado porque ya va a aparecer la buscadora ya sé pero bueno que se puede hacer vamos a ver quedaron por aquí así yendo ay pero me volví a matar me contaba a yalex yo le dije que no se metiera en la casa la casa quizá que no estaba tan escondido algunos centímetros más tarde Ayuda, ayuda, no, 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 me viene persiguiendo, alejate vos, no, 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 déjame, me va, me va, me asusté No, que miedo, bueno, vamos a la siguiente partida No, que me toque a mí No, que me toque a mí No, porque justamente el que está enfrente de mío Ah, bueno, ya que nos quedamos como con los que se esconden, claro Dato curioso, para que los que no se han dado cuenta, Playcraft aún sigue vestido en Navidad No, es que, es que si no saben, la vestimenta Roblox, o sea, la edición de avatares, está teniendo problemas No me puedo vestir con la antigua ropa que tenía porque no me deja, me veía como si estuviera desnudito Bueno, yo aún sigo vivo No, pero no llego hasta allá, yo quiero llegar, ¿cómo llego? ¿Hasta dónde? Mira, estoy intentando rebotar aquí para llegar hasta la repisa alta Yo no lo veo Uh, llegué, 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 llegué a la repisa alta Escóndase bien, que no lo vean, porque yo lo estoy viendo desde acá Escóndase bien, ya, hasta la última partida que hacemos la tenemos que ganar Yo sigo buscando dónde esconderme Y la verdad es que nos vemos con la vida de juego, de mapa, digo, porque yo también asustaba esto Listo, yo ya estoy escondido acá Bueno, lo que se puede llamar escondido ¿Dónde está la que, la que busca? Uh, aquí está ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Ah, allá estoy yo Jalex, 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 corra, Jalex, no No, no, ¿por qué? No me di cuenta, no, yo se va a correr No, yo no estaba viendo esa cosa aquí Jalex, acaba de morir Acaba de romper nuestro juramento de sobrevivir No, no, bueno, mientras tanto les sigo diciendo de que mi canal está abajo en la descripción Recuerden que próximamente, puede que pueda también ese juego, pero yo solo ¿Por qué no me quiere invitar? Ah, dicho esto, vayan a su canal que hace poquito la de un video en el canal de Jalex Construyendo un Tycoon siendo el Doctor Strange Así de que si se lo quieren ver, vayan a su canal Y también pedimos una meta de vistas en ese video Y pedimos 10 vistas, pero aún nos llega para una segunda parte y terminar ese Tycoon Así que pueden ir a verse ese video para llegar a las 10 vistas Por favor, vayan a verse para que llegue, quiero completar ese Tycoon Yo estoy ahí a grabarlo, yo estoy emocionado para grabar Pero es que ustedes no apoyan, ustedes yo no les estoy viendo Que se esfuercen para que yo les traiga contenido Pobre niña, acaba de morir Quedan solamente 8 de 11 Y a esos 8, estoy yo, porque yo me sé esconder Yo también me sé esconder Lo que no sé es, eh... Ocultar ¿Qué? Es la mía Lo que no sé es correr Allá estoy yo saltando, güey ¡Me tiraron! ¿Cómo me tiraron? No me había dado cuenta de que me habían tirado Quedan 57 segundos para que termine la patria Bueno, 50 segundos Allá está, allá está, allá está ¡Oh, no me vio! No me vio, no me vio, no me vio Yo estoy dando apoyo desde el más allá Ah, no paso, no paso, estoy gordo Mírenlo, allá está ¡Oh, ya nos podemos salir! ¡Wiii! Ya no, ya no me puede matar Ahora está muy lejos de mí ¡Hola! ¡Ay, chicos! Ya así de una vez para otro spam A los 500 suscriptores Tengo un sorteo Si no es que cuando suba este video ya los tenga Pero tengo un sorteo de Roblox A los 500 suscriptores Tengo una sorpresa que les tengo Y les revelaré en ese sorteo Así que también por eso Suscríbanse en mi canal Bueno, amigos Espero que les haya gustado mucho este video Si es así, dejen su gran like Y suscríbanse A mi canal A este hermoso canal A seguir trayéndoles contenidos de Roblox Y justamente me tocó ser el que busca Pero bueno Dicho esto Recuerden mi canal abajo en la descripción No sé si yo mato un click Yo lo voy a matar a usted Porque yo soy el que busca Dicho esto Espero que les haya gustado mucho el video Con Yalex Y... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!